Nos llevó el éxito total este año, 2022, Ushita Cuyahue Estoy muy contento de haber llegado con ustedes a todos los rincones de la Amazonía de Ecuador Gracias a Israeta, China, gracias a Israel, por confiar en mi trabajo Tanto asignando con mi, Tanto asignando con ella Cada uno de los mongamos en mi, Tanto asignando con ella Tanto asignando con ella, de mi mamá, de mi mamá, de mi papi Miña chamizita guayi, de mi mamá y te lo escuché No me callas en mi chanayadí Para ti, Ecuador ¡Gracias! 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 y quedamos en canelo y pegadito, pegadito, pegadito cuntura y nos damos a la vuelta y no nos muenan y si nos muemos menudo damos a la vuelta ¡Gracias! 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 Salud, salud, y damos la vueltita, damos la vueltita Y yo digo, por el estilo, por el estilo Los amigos que están con la introna Hagan una copita, vea No se chupan los domitos Tenga la lluvia, buscani, wakasamiti, wakasamiti Nunca es un bulimiti, y aquí en la gawakari Kaluwadamu yamani, ushiwadamu yamani Kaluwadamu yamani, ushiwadamu yamani Yes, go! Uyepamichi, ushiwadamu yamani Uyepamichi, ushiwadamu yamani Kaluwadamu yamani He, 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 he Tumatian, yamani Ikeria, cameo Arriba cameo, arriba, 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 arriba Kaluwadamu, Kaluwadamu, Kaluwadamu Y esto dice Y para ti, para ti, para ti, para ti Escúchalo cariño Porque te queremos cariño Así te cansamos, para ti Oye, voy a sumarme Si me chumo, me quiero hasta las seis de la mañana Que en octubre, puedo olvidar ¡Venga, que lirito! Que en octubre, que me apagan a tomar Me ha dejado por otro amor ¿Dónde está la lincrona, vea la lincrona? Es que el silencio lloró mi pena Que en octubre, para olvidar Si no es la lincrona, no voy a Es que el silencio lloró mi pena Es que el silencio lloró mi pena Y suave, suave, dando la vueltita Y ahora la bombita, la bombita Y queramos, y queramos Encerrar la gente libre del camino La gente de estudio De Anaguno, de Maca Puerto Sarayacu Quiero tomar Una y otra más Te necesito para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar Una y otra más Te necesito para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Muy bien Quiero tomar Por una mujer Que me ha pagado mal Solo dos Dos botellitas de litrona, vean Dos nomás Arriba las manos Arriba las manos Los cachudos Ahí está, ahí está Cayeron, cayeron, cayeron Promita nomás, promita nomás Y te cantamos con el corazón Camelón Y ya él Y su rumbo Y a tu luna Y como hay que de como Tres, como, y tú Camelito, camelito, camelito Movejito, movimito, movimito Y camelito, vean Y canta conmigo Canta conmigo Y canta, vamos A ver, mi gente Líder, que estés A ver, vamos Ahí Quiero tomar Para olvidar Eso, vean Esta mujer Que me paga Romba Canta conmigo Y yo, yo lo diré de ti Porque tú, porque tú presionaste a vida mía Y ahora están los chicos despechados, ¿ves? Hace la botellita, arriba, 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 la botellita Los jóvenes despechadísimos Con la cervecita, con la cerveza